La actuación, vamos ahora con más de la jabalina y este Patrick Boden de Suecia Su mejor lanzamiento 89-10 a los 32 años de edad para él Por los 75 metros Fue muy explosivo el movimiento cuando viene Eric A. Johansson Que tiene el salto de 6'89 Muy buena la técnica a la hora de encoger las piernas y arquear la espalda Para después hacer su ataque final hacia el salto Y tumbar el cuerpo hacia adelante para quitar unos centímetros Muy buena la elevación y sobre todo la carrera Se ve que esta es una técnica que ha practicado mucho la técnica Y perdió unos centímetros en la tabla de salto Pero lo compensa con esa elevación y ese vuelo formidable Lo coloca casi en los 7 metros Está cerca de los 7 metros en efecto 6'75 yo pensé que era todavía un poco más cerca para Eric A. Johansson de Suecia Está segunda hasta este momento en forma provisional En la clasificación del salto largo femenino Detrás de Dreschner que tiene 6'82 En que Dreschner Ahora es Raymond Hedge de Alemania Que tiene un primer lanzamiento de 80 metros con 39 centímetros Aunque su mejor lanzamiento, su mejor marca es de 92 metros 60 31 años para el atleta alemán Que está concentrado en este momento Repitiendo mentalmente los movimientos de su lanzamiento Los pasos cruzados y la técnica final Que tiene que ser muy explosiva Está esperando que alguien se quite del corredor Donde debe tomar impulso Este es el que no hace pasos laterales Un impulso hasta de 36 metros El peso de la balina es 800 gramos Y se ha cambiado la aerodinámica Vamos ahora con Gileva Godina nuevamente Quien nuevamente derriba Creo que era su segundo intento en esta altura La repetición La carrera curva, el ataque Viene el brazo por arriba Pero toca con la parte posterior de la espalda En el momento del pasaje Primer intento en 1 metro 92 Aquí viene ahora sí El alemán Raymond Hedge A su lanzamiento Explosivo el lanzamiento 82 metros, 83 metros Entre 82 y 83 metros El lanzamiento del alemán La repetición Y logra frenar Antes de llegar a la línea Para evitar que su lanzamiento sea nulo Raymond Hedge 82, 88 Mejora sustancialmente Su primer lanzamiento De 80 metros con 39 centímetros Se ha variado el centro de gravedad Cuando vemos ahí a los corredores de los 100 metros Dees Ross Greer Wade Jackson Colin Jackson El nombre británico Swarhoff Y Cromber 110 metros con vallas Masculino La prueba que viene a continuación En el programa de Estocolmo Suecia El récord mundial 12-91 En poder de Colin Jackson Berkovich Con un intento de 1-92 Lo es muy alto Y lo toca con la parte final de la espalda Le faltó un poquito Lo tumbó Y ahora tenemos Elena Guliageva La rusa Saltó mucho antes Atacó muy fuerte La varilla Saltó demasiado tiempo antes Segundo intento en 1-92 Vamos ahora hacia la final Con Tony Dees Ross Green Wade Jackson Florian de Swarhoff Otro de los favoritos Y Cromber Por la línea final 110 metros vallas Otra prueba De mucha explosividad Colin Jackson Es otro de los grandes corredores Es el que tiene el récord mundial Desde agosto del 93 En Stuttgart Alemania Jackson con la línea número 5 Vamos a ver Por el medio de la carrera Es Wade Jackson por la línea 5 Muy bien en la línea 1 También para Dees Lo está alcanzando Pero tiene un traspiése ahí Green Vamos a ver el final Y es el mismo Jackson Que gana En la línea 2 Parece ser Ross Hubo unos inconvenientes Ahí para Wade Que parecía Lo podía alcanzar Pero tuvo un traspiése En la cuarta valla Y perdió totalmente el ritmo Espectacular La técnica del pasaje de vallas De Colin Jackson Que le permite Seguir manteniendo En esta prueba De la supremacía Durante muchos años Tiene el récord mundial Desde hace 6 años En agosto del 93 En Stuttgart Lo estableció Con 12.91 Aún sigue en su poder Y vamos a ver Con toda seguridad En la repetición Observen ustedes La excelente técnica Del pasaje de vallas Apenas Eleva un poco su cadera Para Pasar la valla Lo más cerca posible Provocando el menor Desnivel Posible en su cadera Y en el ritmo De carrera Ahí viene el traspiése Wey Fíjate Pegó dos vallas consecutivas Con el lateral del pie Después siguió corriendo Y aún así Se mete ahí En la quinta Sexta casilla Pero ya había perdido el ritmo Indudablemente Era muy difícil Continuar Por lo menos con chance Vean ustedes La técnica De Colin Jackson En la parte Izquierda De su pantalla El ataque Con la pierna derecha La técnica De los tres pasos Entre valla y valla Y prácticamente Tiene el menor Desplazamiento posible A pesar de que Él no es muy alto Ahí está el primer traspié Miren No pierde el ritmo Y después tumba La valla del de al lado Han podido hasta descalificarlo Porque con el pie Tumbó La valla Se fue de su línea Wey De esta forma Colin Jackson Se lleva El primer lugar De los 110 metros Con valla Dicha Waller Fallando también En un metro 92 Estuvo a punto En la parte final Ya del pasaje Segundo intento En un metro 92 Para la estadounidense En que trailer Vamos ahora Nuevamente Con el salto largo Lidera la prueba Con casi 8 metros 6.82 Tocó con la parte baja De la cadera En el momento De la llegada De la aterrizaje Que esto lo va a restar Los centímetros valiosos Ha perdido peso Dressler Se ve mucho menos Musculosa Que cuando Tenía esos Dos de los épicos Del Jack y Joe En el Kersey Yo creo que va a ser mejor Su salto anterior De 6.82 6.54 Exactamente Y viene Bergbist La sueca Al salto alto Muy cerca De la varilla Cuando se estaba Levando Ya estaba Tocando la varilla Con la parte posterior Con su espalda La espigada La espigada y bonita Atleta sueca Kaiska Berkvist Y viene El noruego Paul Art Fagernes Viene 84.92 Como primer lanzamiento Y fue nulo Su segundo lanzamiento Viene para el tercer intento También cayó Pero fue explosivo El lanzamiento Tiene problemas En los últimos Dos o tres pasos Para mantener El equilibrio Se impulsa Tanto Que pierde El control De su cuerpo Afortunadamente Puede frenar Antes de llegar A la línea Pero termina Siempre en el piso 7.805 Continúa En primer lugar Con 84.92 Pero no ha podido Llegar bien En los últimos Tres o cuatro Pasos De la técnica De pasos cruzados Para quedar Bien enfrentado Al sitio De lanzamiento Y se está preparando Ya el salto Con Garrocha Juliajeva Rodina De Rusia Tercer intento En 1.92 Aquí viene la rusa Bueno el salto Muy bien Pasa en 1.92 En el último Intento que le quedaba Para dar la saltadora Para dar la saltadora rusa Vean la repetición Se ubica Exactamente Para pasar Por el centro La varilla En la técnica Que tienen que adoptar Estuvo a punto De rozar Con la cadera Pero quebró Muy bien la cadera Para elevar Las piernas 1.92 Ubicada Segunda En el ranking Hasta el momento La atleta rusa Viene Erica Johansson Al salto largo 6.75 En el primer intento Yo creo que pasó Los 7 metros Fue bueno el salto Entró bien En la tabla de apoyo Puede estar En los 7 metros 7 metros y fracción El salto De la saltadora rusa Sueca Perdón del patio Ahí está el apoyo Muy bien Aprovechando casi Toda la tabla Estuvo 1 o 2 centímetros Por detrás Y excelente La extensión Del cuerpo En el aire Para posteriormente Llevar las piernas Adelante 6.92 Estuvo cerca De los 7 metros Se ubica Primera En el ranking Erica Johansson De Suecia Aplaudida Por su público Además En su segundo intento Viento a favor En esta ocasión Tisha Walker También con un metro 92 Lo consigue también La norteamericana Por lo menos Un salto En cada altura Debe ser positivo Para que se mantenga En carrera Tres intentos Por obtener La elevación adecuada Muy buena La técnica Ahí Una gran carrera Impulso Y pasó muy cerca En la fase final En la fase final Como tenés el levantamiento De su tierra Estuvo también Muy bien Tisha Walker De Estados Unidos Quien logra también Pasar A la siguiente altura En su última ocasión En caso de empate En una altura Se rompe el empate De acuerdo Al menor número De intentos En esa altura Si persiste el empate Cuando viene Olson De Noruega Al salto alto También Si persiste El empate En la altura Van al menor número De intentos En todos los saltos Olson de Noruega 2.20 No puede Obtener La altura Ahora Para el empate De Noruega Patrick Boden Ranqueado de cuarto Hasta los momentos En el lanzamiento De Javalina En esta prueba Pierde bastante distancia En la llegada De la técnica De los pasos cruzados Él queda como Dos metros Dos o tres metros Antes Ahora viene la sueca Aiska Berkist A su tercer intento En un metro Noventa y dos Concentrada Repasando mentalmente Los movimientos Que tiene que hacer Para llegar bien A la varilla de salto Y lo derriba Y desafortunadamente Era su última ocasión El público Lo premia Con una Tremenda Ovación Para el atleta Del patio Berkowitz Pero Se queda ya En la cuneta En esta competencia Repetimos El abierto De Estocolmo Tenemos ahí Los corredores Ya de los cien 100 metros planos Gardner De Gran Bretaña Shervington De Australia Mitchell Dennis Mitchell De Estados Unidos Maurice Green Récord mundial De los Estados Unidos Odell Thompson De Barbados John Drummond De Estados Unidos Dwayne Chambers De Gran Bretaña Y Kurti Johnson También de los Estados Unidos El récord mundial En poder De Maurice Green Con 9'79 Lo obtuvo En Atenas El pasado 16 de junio Del año en curso 1999 El atleta estadounidense Velocidad Explosiva Y estamos seguros Que ahora No van a bajar Al ritmo En los metros finales Como hicieron En la clasificación Por lo que vamos a ver Un tremendo final En los cien metros planos Vamos a ver Precisamente A estos grandes corredores En esta final Que Estaba bien interesante Dos semifinales Muy rápidas Exactamente Sobre los 10 Vamos a ver Por el medio De Green Mitchell También está a su lado Ovedal Thompson De azul Vamos a ver Maurice Green Por el centro Y luego en el primer lugar Segundo para Thompson Tercero Hay que ver El Fotofinionich Porque la verdad Que fueron muy pegaditos 9'87 Es un registro Nuevo récord Para Estocolmo Para Este evento Con 9'87 Es el registro De el estadounidense Maurice Green El número 245 En su espalda 9'87 Con 0.6 De viento A favor Por lo que es válida La medición Del tiempo Recordemos que Cuando supera Los 2.0 metros Por segundo Es que afecta En realidad La carrera Y no se establecen Los récords Por estar ayudados Por el viento Pero en este caso Con 0.7 Es totalmente válido Muy bien Para Maurice Green La verdad El Thompson Queda con el segundo Puesto El tercero Realmente Yo creo que Tiene que ser Definido Por una repetición En cámara lenta O por el Fotofinich Ciertamente Maurice Green Parece ser la Vedette La nueva Vedette De los 100 metros Con una largada Muy buena Para Dennis Mitchell Vemos ahí Como no levanta La cabeza Sino hasta Pasados los 20 O 30 metros Ahora es que Va a levantar La cabeza Una vez que Va prácticamente A la mitad De la línea Thompson a su lado De azul Maurice Green Va por la línea Número 3 Vamos a ver Al final O por la línea 6 Parece ser Drummond Drummond Efectivamente El hombre que se queda Con la tercera Casilla John Drummond Vean en esta toma Frontal Lo espectacular De su técnica De carrera El braseo La intensidad Del braseo Cómo demora Levantar su cabeza Lo que tú decías Tony Y la elevación De los talones Cuando da el paso De carrera Que le permite Al ir la pierna Adelante Una proyección total Para lograr Un paso Veloz Y muy largo La diferencia Con ovedón Thompson Thompson Tiene desplazamiento Lateral Lo vamos a ver El que va de azul A su lado Cómo se mueve Mientras que Dennis Mitchell Que va de verde Y Maurice Green Que es el que está En estos momentos En este primer plano Van totalmente lineales Corriendo por el centro De su carrera Ahí chequea Sabe que el contrario Atemer está al lado Y chequea Para ver el tiempo Vamos ahora Con Erika Johansson Tercer intento Requeada de primero Hasta el momento Con ese 6'92 Atleta de Suecia En el salto largo Femenino Concentrada Concentrada Para iniciar su carrera Aquí viene Está de la tabla Para estar cercana Cercana a los 7 metros 6'86 No logra No logra Superar el 6'92 Anterior Nos engaña un poco La toma Por la perspectiva Pero de todas formas Es un buen salto Pero 6'92 En la medida Que la mantiene Hasta el momento Como primera En el ranking Del salto largo Femenino En Estocolmo Suecia Que llega a ustedes A través de DirecTV 6'92 Johansson Dressler 6'82 6'69 Shanna Williams Al igual que Camila Johansson De Suecia 6'68 Joan Weiss De Gran Bretaña Basi De Hungría 6'46 Y vamos ahora Con los 5'000 metros Femenino 20 competidoras Sandel De Finlandia Rea De Italia Dreyer De Estados Unidos Díaz De Portugal Pumper De Austria Drossim De Estados Unidos Anderson De Australia Hiroyama De Japón Teca De Etiopía Reins De Estados Unidos Renders De Alemania Bastos De Portugal Fernanda Ribeiro De Portugal Hickman De Estados Unidos Al igual que Rudolf Sampaio De Portugal Vaquero De España Chevkemey De Kenya Lurup De Kenya Una de las grandes Favoritas Y Kravsdorskaya De Ucrania 5'000 metros Planos Femeninos Récord del mundo 14'28'09 Récord de esta prueba 14'37'33 5'000 metros Una de las pruebas Más complicadas Para las mujeres Una combinación De elementos Salidas separadas Es decir De los carriles Cuatro al ocho Salen por la parte De afuera Y hasta este momento En la recta principal Es que pueden Obviamente Tomar La primera ubicación El récord del mundo De 14'28'09 Está en poder De Bo Jiang De Bo Jiang De la China Porque se estaban Están enseñando el camino La 478'90'o De Kravsdorskaya Es la que está En estos momentos en la primera ubicación, la corredora rusa ahora se ha separado escasamente unos metros por delante de Teclan Europe que se encuentra en la tercera casilla, la gran corredora de Kenia, es la gran favorita con el 357. Recordemos que el récord olímpico está en poder también de otra China, Jung Siak Juan, con un Atlanta 96 con 14.59.88, esta prueba se empezó a disputar a partir de Atlanta 96, antes se disputaban los 3000 metros planos, pero se descontinuaron y fueron sustituidos por los 5000 metros. Fernanda Ribeiro de Portugal muy bien colocada ahí, vemos precisamente el ritmo del Orupe y de Ribeiro en el 368 en la segunda ubicación, son las tres primeras corredoras, Zoya Krasnowskaya de Ucrania, Fernanda Ribeiro de Portugal, Teclan Orupe de Kenia, los tres primeros puestos de esta competencia a los 5000 metros, pero hay hasta cuatro corredoras que están detrás de ellas en este momento. Carrera de muy largo aliento, Krasnowskaya de Ucrania, viene manteniendo un buen ritmo al comienzo del Rosario de Corredoras, que vienen todavía en un grupo compacto, sin empezarse a despegar, pero como tú decías, Tony, Fernanda Ribeiro viene muy bien ubicado en segundo lugar, con su ritmo característico, su braseo rápido, el paso con mayor ritmo que las demás, porque su altura no le permite una zancada más larga. Yo sé que es la otra atleta de Portugal, Elena Sampaio, la que ahora está de quinta y de cuarta se ha colocado Rudolph, Amy Rudolph, de los Estados Unidos. Vamos a ver, aparentemente ha perdido esa ubicación. Lo cierto es que la otra portuguesa está de quinto lugar. Vamos a ver entonces el crono parcial hasta los momentos pasados de los tres minutos de carrera, y yo creo que, Carlos, aquí hay que esperar hasta el final, porque hay un compacto grupo que podría meterse todavía en procura de la victoria. Otro intento. Vamos a ver en qué altura lo estaba realizando. Pedro tumba la varilla, Amy Kulff, de los Estados Unidos. 1'94, segundo intento. Le queda uno solo. Ella pasó el 1'92. No saltó el 1'92. Se lanzó directamente a 1'94. Y ahora tiene problemas. En el segundo intento ha tumbado. Y le queda solamente uno. Y continúan los 5.000 metros planos. Ahí tenemos a Krasovkaya adelante. Y en estos momentos escapada. Otro grupo que intenta presionar. Lurup, la representante de Kenia, viene muy bien en el tercer lugar, detrás de Fernanda Ribeiro. Y es una de las grandes favoritas para esta prueba de 5.000 metros planos. La kenyata Lurup, que está en tercer lugar cuando viene Forsyth al salto alto. Muy bien. Pasa sin problemas la altura. Vean la repetición. Muy espigado. Paso muy largo. Extremidades muy largas. Pero muy bien coordinadas en el aire para quebrar la cadera y pasar muy bien en este momento justamente las piernas por encima de la varilla. 2'23 en el tercer intento para el australiano Team Forsyth. Krasovkaya en la primera ubicación. Riveiro de segundo. Lurup de tercero. Y ahora es Drosin de Estados Unidos que va de amarillo. Y se ha pegado en ese pelotón con el 434. Dina Drosin. Son las cuatro corredoras escapadas. Vemos ahí como simultáneamente, cosa no muy curiosa en este caso, se dan dos pruebas de salto alto al mismo tiempo. En un extremo en la pista las mujeres y en el lado contrario los hombres. ¿Verdad? Que esto no es algo muy común. Algo que se ve como a pocas ocasiones. Ahí tenemos a Rudolf que se ha quedado atrás. Un segundo pelotón formado por Libby Hickman, también de los Estados Unidos. Está en el quinto puesto, acercándose bastante a las punteras. Ya se han formado tres grupos. Hickman prácticamente estaba sola, que la vemos ahí en el quinto lugar. Y detrás ya viene un grupo más rezagado de seis atletas que se están quedando inexorablemente atrás. El grupo líder, ahora Hickman se incorpora al grupo principal. Son cinco las que van adelante, manteniendo un excelente ritmo, sin separarse, que estarán con toda seguridad. Las cinco, no sabemos de Hickman si va a aguantar el ritmo. Pero con toda seguridad, las cuatro primeras van a estar rematando, definiendo esta prueba en lo que serán las dos últimas vueltas de la carrera. Señor Carlos, nos calla adelante. Vemos ahí el resto de las competidoras. Jennifer Rimes y también de los Estados Unidos, esa que teníamos en pantalla ahora. Y se ha pegado ahora Ribeiro por la parte de adentro. Se ha quedado ahora la corredora, me parece, de Ucrania. No ha podido mantener el ritmo, Ribeiro toma la punta. Lorupe ahora en la segunda ubicación. Ha subido Drossing al tercer puesto. Y Hickman, son las cuatro corredoras que se mantienen ahora en cabeza de la prueba. Aquí Parvainen, con 82 a 47. Es ahora el lanzador de la prueba de Javalina. Muy buena su técnica. Explosivo el movimiento. Arriba de los 80 metros, pero tiene mejor lanzamiento. No llega a los 81 metros. Está muy cerca de la línea de los 80 metros. Vamos a ver la repetición. Explosivo el movimiento después de los pasos cruzados. Y logra interrumpir la carrera, frenar el desplazamiento. Para no salir por la parte delantero. Lo que es la buena organización de esta prueba, 80-91, su último registro, se mantiene de cuarto. Y Hickman va en otro intento más. Ahora otra vez con el brazo. Tenía problemas con el brazo en repetidas ocasiones. Esta atleta a la hora de presentar su ataque a la orilla. Falla en 1 metro 94 y queda en esa altura. Pasó 1 metro 92 en el tercer intento. Y los tres intentos en 1 metro 94 no los pudo superar. Shanna Williams al salto largo, ubicada tercera con 6'69, su mejor registro. Hablaba de la buena organización porque obviamente estamos viendo pruebas, cinco pruebas simultáneamente. El salto largo, las dos de alto, el lanzamiento de jabalina y la prueba de los 5.000 metros. Todos en el mismo instante y en el mismo estadio. De manera que eso habla de la organización, de lo bien coordinado que están todos estos aspectos. No fáciles de ejecutar al mismo momento. Y eso permite que el aficionado pueda ver varias cosas y por supuesto tenga mayor interés a la hora de ir a la pista atlética. 6'50, tiene mejor salto con 6'69, continúa tercero en el ranking. Y esto puede pasar en países como Suecia y básicamente en Estocolmo. Donde los grandes premios del circuito de atletismo son famosos y llevan muchos años de experiencia en su organización. Haglund también se queda de Noruega en 1 metro 94. Era su tercera y última ocasión. No va a poder optar a una instancia superior. En el caso de ella con la parte final de la espalda, acá tiene que con los glúteos. Tercer intento en 1'94. Había renunciado en 1'92. Todo lo que queda ya fuera de competencia. Y vemos al alemán Raymond Hedge que renuncia a último momento a su lanzamiento. Heike Dressler al salto largo. Bueno el salto para Dressler. Vamos a ver cómo fue el apoyo. Bandera blanca, fue bueno el apoyo. Es válido el salto, así que van a proceder a medirlo. Direct TV llevándoles lo mejor del circuito mundial de atletismo. La Federación Internacional de Atletismo Motor desde Estocolmo, Suecia. Me llega a tocar a Dressler la plastilina. El salto es válido de estar 6'91. Se queda en el segundo puesto hasta los momentos. Por 5 centímetros, 6'96 es el mejor registro.